Como un símbolo de su lucha por la justicia, esta profesora de secundaria se encadenó afuera de la corte, mientras que adentro, Donald Williams, uno de los testigos de la fiscalía, describía la agonía de George Floyd en lo que calificó como homicidio. Puedes ver que estaba pasando por una tremenda dolor, puedes verlo en su cara, desde el gruntamiento, puedes ver sus ojos lentamente volviendo. ¡Sí, estoy de Minneapolis! También dio su testimonio la bombera que se ve en uno de los videos enojada por lo que le estaban haciendo a Floyd, así como algunas menores que fueron testigos del incidente y grabaron con sus celulares. En la corte no pudieron ocultar su dolor. El abogado de la familia Floyd está complacido por la evidencia y los testigos que ha presentado la fiscalía. Miguel es uno de los residentes de Minneapolis que está siguiendo el juicio. Es muy importante que esas personas son parte de la comunidad, estuvieron ahí para ver lo que pasó, van a decir sus historias. Mientras el juicio en contra de la expolicía continúa en corte, aquí en el lugar donde falleció George Floyd, siguen honrando su memoria y se ha convertido en un símbolo en contra del abuso policíaco y el racismo. También exigen que una muerte como la que sufrió Floyd jamás se repita. Repugnante, pues es algo, pero la realidad es que no es un caso único. En Minneapolis, Rubén Preida, Noticias Telemundo.